El nuevo coso taurino tendrá un aforo de 3.000 personas con 8 tendidos, 8 vomitorios, enfermería, quirófano fijo, patio de cuadrillas, servicios, 3 corrales y 9 chiqueros. El presupuesto de inicio de salida fueron 325.000 euros. Al final yo creo que va a rondar los 400.000, pero no porque la obra se haya ido en el presupuesto, sino porque se han remodelado también parte de los corrales de la plaza de todos los que se van a techar, se ha hecho un aparcamiento nuevo, un patio de cuadrillas que estaba incluido y luego, bueno, pues ya según ha ido avanzando la obra se han hecho algunas cosas más. La plaza ha sido proyectada por el prestigioso arquitecto Diego Garteiz, diseñador de las plazas de Vitoria, Logroño, Illescas, Murcia e Illumbe. Y los vecinos del municipio son los encargados de construirla. Toda la obra se ha hecho con un plan de empleo local, donde se ha dado trabajo durante cuatro meses a 20 personas del municipio. Lo que también, pues bueno, pues aparte de hacer una plaza de toros, en estos momentos es un alivio también para los trabajadores que han podido también verse colocados y tener una remodelación de trabajo durante tres meses. Y al final, pues bueno, pues también queda el municipio y también es bueno para todos. Será un cartel memorable para los villasecanos, ya que lo componen figuras del toreo como Zeda Leal y Eugenio de Mora, además del último ganador del alfarero de oro de la localidad, López Simón. Los toros serán de la ganadería de Monte Alto. Me encanta tener el honor, la satisfacción de matar el primer toro que se vaya a lidiar en la plaza nueva de Villaseca. Y bueno, pues yo creo que el cartel es precioso. Que se inaugure una plaza de toros es algo extraordinario y bueno, pues yo estoy contentísimo de estar hoy aquí, de estar en el cartel. Es una satisfacción muy grande. Además, yo prácticamente me considero casi de aquí de Villaseca, ¿no? Yo soy de aquí, de la tierra, de Toledo. Es un cartel que me siento muy orgulloso de pertenecer a él porque estar anunciado con dos grandes maestros que yo recuerdo cuando entré a la escuela taurina siempre se habla de los matadores importantes que han salido de ahí. Recuerden, será el 4 de agosto a las 7 de la tarde en la plaza de toros de Villaseca de la Sagra. El precio de la entrada es de 20 euros.